Bienvenidos y bienvenidas a esta casa. Nos continuamos en el teatro de la Academia Militar, donde se realiza un conversatorio denominado Intento de Golpe de Estado contra la Revolución Bolivariana, Cibernético, Fascista y Criminal. En este momento vamos a escuchar las palabras del Capitán Diosdado Cabello Rondón, Vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y La Paz. Diago, Director Nacional de la Policía Nacional Bolivariana, la invitación a esta actividad donde están reunidos los jefes estadales y distintos componentes de nuestra Policía Nacional Bolivariana, las policías estadales y policías municipales también, algunos. Y oportuna este momento para conversar sobre algunos temas que andan por allí en el tapete, temas rutinarios de la policía, temas de trabajo, temas de la seguridad y del orden interno que es necesario preservar para la tranquilidad de todas y todos los venezolanos. Cuando uno observa, y me ha tocado ver, sobre todo en el área metropolitana de Caracas, a cualquier hora están los compañeros y compañeras de la policía con su cara de pueblo, con su rostro humilde, con su don de gente por delante. Uno dice, bueno, esta es la Policía Nacional Bolivariana, la Policía de la Cuarta República, ahí seguramente hay algunos que por sus años conocen y se acuerdan de eso, tenía otras tareas, tenía otras tareas. La primera de las tareas era la represión contra nuestro pueblo, la persecución, la aplicación de leyes que tenían mucho que ver con el maltrato al ser humano, sobre todo la ley para los más pobres. Ali decía que la policía siempre es eficiente cuando se trata de los pobres. Y cantaba, pues, Ali Rodríguez al uso de los cuerpos policiales para perseguir a los pobres de Venezuela, para someter a los pueblos de Venezuela independientemente de donde fuese. El otro, por supuesto, una cosa que ya no existe, cada cierto tiempo la policía se convertía en los reclutadores de Venezuela. Estaban alcabalas en todas partes de Venezuela para la recluta. La recluta no era otra cosa que cualquier joven que fuese un en un transporte o que fuese caminando, estuviese caminando por algún perdón que fuese caminando por algún lugar de de Venezuela era detenido le preguntaban primero su edad y luego se lo llevaban reclutado a prestar el servicio militar obligatorio aquí en Venezuela. Y eso tenía una un pago un pago por cada por cada muchacho que llevaban para la recluta. Creo que en aquel tiempo eran cinco bolívares o algo así le pagaban a la gente a los policías. De tal forma que de tal de tal forma que la policía se convirtió era un instrumento de miedo de terror llegó la policía llegó el gobierno y el pueblo se escondía. Lo que se ha tratado de hacer en los últimos años es cambiar ese modelo cambiar ese paradigma que el pueblo cuando ve el policía se sienta protegido se sienta seguro se sienta acompañado se sienta que ese policía es parte de ese pueblo. Ha costado un poco pero vamos avanzando en ese sentido. Desde la creación de la Policía Nacional Bolivariana hasta esta fecha muchos avances innumerables avances antes de la Policía Nacional Bolivariana por ejemplo aquí en Caracas existía una cosa terrible que se llamaba la Policía Metropolitana ¿ha escuchado hablar de la Policía Metropolitana los más jóvenes ¿verdad? Policía Metropolitana que fue utilizada en el año 2001 2002 como punta de lanza de una conspiración contra el Comandante Hugo Chávez recuerdo que el 12 de octubre del año 2002 12 de octubre 11 para 12 mejor dicho se aprobó la instrucción de intervenir la Policía Metropolitana Comandante Chávez se le presentó la propuesta nadie quería yo era Ministro del Interior para esa época había y nadie quería tenía 14 mil hombres la Policía en ese momento todos armados había traído aquel señor que se llamaba Alfredo Peña a un a un policía para que entrenara a los policías de Caracas mentira sin Bratton se llamaba Bratton el policía Bratton con ese apellido cualquier buen instructor según Alfredo Peña habiendo tantos buenos policías aquí en Venezuela pero los trajeron no era para eso sino para organizar un cuerpo para dar un golpe de Estado y llevamos eso a Consejo de Ministros inclusive y en el Consejo de Ministros bueno no no se puede intervenir la policía metropolitana por tales y tales cosas conversé nuevamente con el presidente Chávez y casualmente en esos días regresó a Venezuela Carlos Escarra y me dijo comandante Chávez que fuese a hablar con él con Carlos Escarra yo fui a hablar con con Carlos y me dijo no claro que si se puede constitución más allá de nombrar la policía metropolitana y su independencia no le impide al gobierno nacional tomar acciones y si alguien está en contra bueno vayalo a los tribunales pues y bueno y decidimos ese día 11 en la noche hicimos un plan un plan que para tomar la policía metropolitana al final solo fuimos 5 ¿no? para tomar la policía metropolitana porque hubo una desinformación a propósito de alguien que hoy está en Nueva York o en Estados Unidos protegido por el gobierno de Estados Unidos Cliver Alcalá cambió las horas de la operación y era las 3 de la mañana y en la última hora dijo que era las 5 cambió la hora de operaciones y no informó no informó lo tal es que nos presentamos allá en Cotiza Villegas Solarte el general Villegas Solarte el general Rojas Figueroa el general Luis Mota y el general Alcides Rondón nosotros 5 a tomar la policía afortunadamente Rojas Figueroa llevó unas tanquetas y cuando ellos vieron las tanquetas abandonaron el puesto y se inició la retoma de la policía ya la policía la habían utilizado el 11 de abril contra nuestro pueblo de ahí salió era jefe de operaciones Simonovic utilizaron francotiradores para asesinar a nuestro pueblo y luego culpar al gobierno nacional toda esta película la hemos vivido nosotros el 11 de abril utilizaron la policía de de Baruta y de Chacao y aquellos personajes Capriles y Leopoldo López fungiendo de Robin y Robin allanaban casas allanaban apartamentos buscando a dirigentes de la revolución bolivariana así se llevaron presos al hoy fiscal general de la república Tarek William Sack al ministro al ex ministro según ellos ministro de interior Ramón Rodríguez Chacín así allanaron la embajada de Cuba se metieron en la embajada de Cuba los irresponsables que ninguno de ellos asume absolutamente nada utilizando sus policías estadales con armamento la policía metropolitana tenía armamento casi todos tenían submetralladoras casi todos para ese momento luego hubo un proceso de recoger ese tipo de armas en todas las policías se intervinieron algunas y comenzó a ponerse orden pero había que crear un organismo donde estuviesen de manera conjunta con un comando único y el comandante Chávez crea la policía nacional bolivariana también creó la unes para darle sustancia a la policía nacional bolivariana para que los hombres y mujeres parte de esa institución fuesen formados al más alto nivel académico al más alto nivel académico y que hemos ido transitando de la policía encargada de represión de persecución de matraqueo a una policía nueva con errores con algunas fallas pero avanzando en el camino correcto corrigiendo nuestras fallas corrigiendo los errores que tengamos y probablemente seguiremos cometiendo algunos errores seguiremos no tanto cometiendo errores sino alguna falla lógica donde interviene el ser humano pero hoy día sin duda la policía nacional bolivariana y las fuerzas policiales se convierten en un instrumento de nuestro pueblo a favor de nuestro pueblo en estos recorridos que hemos venido haciendo nos hemos encontrado con muchachos jóvenes muy jóvenes ayer me encontré ayer por casualidad encontré un muchacho 22 años de la policía de Caracas es de la dolorita de la dolorita me conseguí una de charallave poco mayor me dice que cuando yo era gobernador pasaba por allá por su por su pueblo por charallave de la dolorita formado pero no ve la cara y hay gente que está orgullosa de portar el uniforme que están portando hay gente que se siente compenetrada con la función a la cual la cual se le está encomendando y eso quizás es uno de los valores fundamentales del liderazgo que está al frente hoy de la policía nacional bolivariana anoche nosotros salimos a dar una vuelta y yo me paré por allá en un sitio inmediatamente llegó el general Santiago acompañado de un grupo de de policía era que las dos de la mañana más o menos dos de la mañana y cuando hay liderazgo cuando el jefe se pone el frente los que están detrás se sienten motivados acompañados se siente que están hablando el mismo idioma más allá de las tareas propias y de los momentos propios de una institución que tiene sus particularidades quien viene para una escuela militar un día sábado a la visita o ahorita que es visita de nuevo cree que todo es felicidad luego que se va a la visita todo vuelve a la normalidad dentro de la institución así es la policía hay jefatura y hay jefes más buena gente que otros hay jefes que son más amplios que otros y hay jefes más severos hay hay policías funcionarios que son más cuidadosos y hay policías y funcionarios que son menos cuidadosos eso tiene que ver mucho con la personalidad de cada uno de nosotros ahora cultivar el liderazgo real es función bueno fundamental el liderazgo real nosotros no podemos pasar por un sitio estos días me encontré yo unos motorizados que andaban solos ¿no? yo los llamé solos ¿cómo es eso solos? cada quien debe tener un comando porque cuando no ve un motorizado solo inmediatamente piensa mal ¿verdad? tiene que haber un comando una jefatura cada quien tiene que estar bajo la coordinación de alguien y la policía nacional con sus tareas muy específicas está obligada a hacerlo no toma el radio y habla se llama control central control central y ahí está un jefe policial dando instrucciones revisando nadie se se debe descuidar nadie debe debe descuidarse de sus funciones y de sus tareas vamos a trabajar para que la policía nacional bolivariana sea la mejor policía del mundo la mejor policía del mundo con hombres y mujeres conscientes del rol que le corresponde jugar con hombres y mujeres que estén identificados con su pueblo con la gente de la calle con hombres y mujeres que sean capaces de hacer sentir a su pueblo tranquilidad paz que la gente cuando vea a un policía en la calle que se paró en una esquina en un alcabal en una patrulla sienta que está seguro sienta que está seguro bajo ninguna circunstancia podemos nosotros de la policía nacional bolivariana ni de ningún cuerpo policial permitirnos permitirnos el lujo del matraqueo bajo ninguna circunstancia no debe permitirse a ninguna instancia a ningún nivel yo no quiero ver en ningún recorrido policías cuidando establecimientos cuidando locales eso no es bueno eso no es bueno eso no es bueno bien ayer escuchaban al ministro del poder popular para interior justicia y paz diosdado cabello rondón a propósito este foro que se realiza foro mediático empresarial continuado un golpe que se le ha dado a nuestro país reseñaba no quiero ver a ningún funcionario policial custodiando locales no quiero ver a nadie detrás de comerciantes eso tiene que ser integral los cuadrantes de paz recuerden ustedes todo lo que se ha hecho para esta revolución judicial vamos a escuchar de inmediato lo que ocurre no democrático han insultado a nuestras fuerzas policiales se han metido con nuestras fuerzas policiales debe haber una respuesta muy clara con autoridad con respeto a los derechos humanos pero con firmeza nadie debe faltarle respeto a un policía o un funcionario en la calle nadie puede venir a chapear a un funcionario en la calle no no se acabó el chapeo aquí en Venezuela el que quiera chapear que chapee conmigo ayer yo se lo decía en un operativo que estábamos haciendo y le dije bueno que te llame Santiago que me llame a mí porque eso desmoraliza un funcionario desmoraliza un funcionario desvirtúa el carácter de una organización como la Policía Nacional Bolivariana o cualquier cuerpo policial y he conversado con el hermano presidente Nicolás Maduro que les envío un saludo a todos ustedes comenté que venía esta reunión he conversado la atención que debe dársele a la Policía no sólo la Policía Nacional Bolivariana sino los cuerpos policiales de manera general el presidente está muy de acuerdo y en los próximos días no me gusta estar anunciando nada comenzaremos a ver algunas cosas de apoyo a nuestros cuerpos policiales de atención de dotación hay que buscar la manera que los que están en nuestra Policía compañeros jefes de Policía se sientan que son parte de ellos quien entra a una escuela a la UNED entiendo que no lo hace obligado que está allí voluntario pudiera haber alguien que le dicen te vas para la UNED a estudiar o al menos así era antes a uno lo amenazaban cuando yo era joven amenazaban te vamos a mandar para el cuartel te vamos a mandar para la cadena militar era como una amenaza pues ahorita no eso ha cambiado mucho y lo que está en los cuerpos policiales es gente que está porque quiere estar y cada día la UNED tiene que ser una institución de nivel superior de nivel superior y los funcionarios policiales Santiago Miguel todos que de mayor experiencia tienen que impartir su experiencia tienen que ir a la UNED aquí en en Caracas y en toda Venezuela tienen que ser parte de la formación de esos jóvenes que vienen y si algo debemos transmitir nosotros a la formación de esos jóvenes la ética la moral nosotros estamos en una revolución compañeros y compañeras estamos en una revolución y no nos estamos enfrentando aquí internamente a sectores locos de la oposición no nosotros nos enfrentamos internamente a personeros a la callos del imperialismo en Venezuela gente que los odia a ustedes las odia a ustedes nos odia a nosotros tengan la seguridad ejercicio de pesadilla dijeron amigo mío poeta ejercicio de pesadilla que aquí llegar a la oposición terrorista a gobernar lo primero que hace es eliminar la policía nacional bolivariana y se trae de Nueva York un contingente de policía porque el concepto que ellos tienen de policía no es una policía del pueblo la policía en la en el concepto de ellos y es el concepto de estos de estas personas que impulsan la violencia en Venezuela no está para cuidar al pueblo el concepto de ellos es que la policía es para cuidar los bienes las propiedades de los que tienen dinero pero no para cuidar al pueblo y en esa situación si alguien como nos llaman ellos paten el suelo camina por un sector donde no debe caminar porque no es de ese sector económicamente hablando inmediatamente le llegará la policía modelo gringo pues ustedes ven a la policía de Estados Unidos cuidando su pueblo no su función es cuidar los bienes los comercios los centros comerciales perseguir a su propio pueblo aquí tiene que ser distinto y nuestra esencia es distinta por eso hablo que estamos en una revolución el comandante Chávez cuando pensó en la policía nacional bolivariana era para revolucionar revolucionar el sistema policial en Venezuela y no se quedó en el cuerpo nada más sino que se quedó se fue a la formación a la génesis y debemos ir mucho más allá aún mucho más allá debemos ir a las comunidades y que de las comunidades el propio pueblo postule a quienes vayan a las universidades por eso van a ser los policías de su pueblo no es fácil la tarea de ustedes queridos compañeros queridas compañeras no es fácil hacer lo que ustedes están haciendo porque están en esa transición de lo viejo y de lo nuevo falta mucho todavía para nosotros decir que que tenemos un cuerpo policial el mejor del mundo pero vamos a tenerlo lo vamos a tener que nos reconozcan en el mundo con máximo respeto a los derechos humanos pero con máxima firmeza nadie está por encima de las leyes nadie está por encima de la constitución ayer estaba ahí ahí en Sabana Grande y yo vi un un funcionario con una con una cámara una camarita de esas grabando lo que ellos estaban haciendo perfecto porque hay gente que quiere intimidar a la policía diciendo te voy a grabar graba yo también te grabo porque solo hacen esto te voy a intimidar si me grabas si me haces algo te grabo graba si yo estoy cumpliendo con la constitución y la ley graba lo que tú quieras pero a la ley te la vamos a aplicar no caigamos al chantaje de nadie lo que ha venido ocurriendo en Venezuela ha sido un proceso de de desestabilización programada contra nuestro pueblo y contra nuestro país planificada todo esto comenzó con aquella campaña dura campaña contra los jóvenes de Venezuela para que se fueran de nuestro país para que abandonaran nuestro país para que sintieran que en Venezuela no valía la pena estar los mismos que provocaron la salida de esos jóvenes la migración de esos jóvenes hoy dicen vamos a hacer que esos jóvenes regresen y es una oferta que ellos tienen se fueron un ataque se fueron por un ataque despiadado a nuestro pueblo nunca es la cantidad que ellos dicen no, no por supuesto que no lo es por supuesto que no lo es con una campaña mediática muy buena de parte de ellos buena digo por los resultados ¿no? de desmoralización del pueblo de Venezuela de despolitización no, no eso no es responsabilidad mía eso es problema del gobierno yo no me meto en eso eso no es problema mío eso que lo arregle otro de no importarme lo que pase en mi comunidad nada de eso ocurrió de manera espontánea eso fue programado y planificado el uso de las redes sociales para tal fin el pago de lo que ellos llaman influencers opinadores mediáticos el pago de campañas de mercenarios de la comunicación para crear lo que ellos llaman las matrices de big data que se imponen y van modelando la conducta de los seres humanos detrás de esa despolitización viene el no me importa lo que pase en Venezuela y si no me importa lo que pase en Venezuela le pierdo amor a Venezuela a mi país a mi patria porque si no me importa porque tengo debo tenerle amor y como dice el comandante Chávez nadie defiende lo que no ama para defender nuestra patria y que amarla y nos toca a nosotros le toca a los funcionarios policiales que están en todas las calles de Venezuela que están en todos los rincones de Venezuela nosotros no podemos ser indiferentes si vemos un niño en la calle que ande solo no, no podemos ser indiferentes no, yo solo estoy montando mi guardia aquí no, que tu guardia va más allá de eso yo le pido a los cuerpos policiales que veamos el problema de manera integral que veamos el trabajo de manera integral no de la parte solo parcializada mi competencia es la seguridad no, también es la tranquilidad también es la paz pero al ser una policía que está compenetrada totalmente con su pueblo no puede ser indiferente a alguien que vea en la calle con problemas es dura la tarea pero la vamos a hacer nosotros la tenemos que hacer nosotros ser bien meticuloso en el orden en las tareas presentarnos a los jefes policiales donde nadie nos espera donde nadie nos espera a la hora que nadie espere que vamos por allá ahí nos presentamos para chequear nosotros mismos para revisar nosotros mismos para acompañar el trabajo de los que están a esa hora porque ustedes montan guardia toda la noche hay unos que les toca toda la noche mientras muchos venezolanos o la mayoría de los venezolanos están descansando los cuerpos policiales y los cuerpos militares están de servicio llamamos nosotros todas las noches cuidando la tranquilidad de los venezolanos y venezolanas ¿no van a reconocer eso? yo creo que sí yo creo que sí creo que sí lo reconocen porque el valor fundamental recogido de encuestas recogido de de estudios de opinión para la gente en Venezuela en este momento es la paz la gente si se siente en paz es capaz hasta de casarse contra el matrimonio pues si se siente en paz es capaz de invertir es capaz de emprender si se siente en paz puede planificar si se siente agobiado si se siente deprimido si se siente bombardeado todos los días no tiene forma de hacerlo y la gente debe entender que la paz en Venezuela es gracias al trabajo de hormiga de los cuerpos de policía de este país y de los cuerpos militares de este país que han hecho su trabajo y están haciendo su trabajo en los últimos actos de violencia del 29 de básicamente el 29 de julio en algunos lugares el 30 se actuó rápidamente se actuó rápidamente y a nosotros estábamos trabajando de manera conjunta de días antes todos los organismos policiales y cada quien sabe la tarea que le corresponde ellos nos facilitaron las cosas porque se grababan nos ponían en las redes se metieron con ustedes con su familia se metieron con el pueblo sobre todo se metieron con las mujeres de Venezuela metieron con la con la esencia de los seres humanos con el hogar de mujeres humildes que el único pecado era ser chavistas las marcaron asesinaron dos murieron un grupo de venezolanos el mismo plan del 11 de abril cuando digo el plan es el plan la táctica es otra vamos a generar muertes y culpar al gobierno nacional el 11 de abril la táctica fue con francotiradores esta vez fue con sicarios pistoleros que asesinaron muchachos jóvenes esos dos días ¿para qué? para culpar al gobierno nacional tanto es así que en la ONU que no se preocupa por lo que pasa en el mundo sino lo que pasa en Venezuela vieron un testimonio de los muertos en Venezuela y culpan al gobierno nacional cuando hasta hoy día dos meses después no hay ninguna investigación que involucre a funcionarios ni a cuerpos policiales ni al 29 ni al 30 de abril ellos lo saben lo saben los terroristas que planificaron eso los odiadores que planificaron eso pero la intención del plan era culpar al gobierno nacional culpar a los organismos de seguridad y lo discuten y lo llevan al mundo era su plan fueron fueron neutralizados rápidamente fueron detenidos un grupo de venezolanos ahora que me ha dicho alguna gente llegaron aquí personas los más violentos o los que organizaron era gente que vivía aquí que se había ido y regresó evidentemente pagados ¿no? para generar violencia para generar odio para matar gente ligado a grupos delincuentes vinculados al tren a lo que llaman el tren del llano al tren de aragua vinculados al AMPA tanto que por primera vez en la historia de Venezuela por primera vez en la historia de Venezuela grupos de delincuentes salen a hacer campaña por un candidato y amenazar al gobierno lo hizo el mal llamado tren del llano el mal llamado tren de aragua a defender a una opción en unas elecciones es lo que uno pudiera decir fin de mundo pues es para que sepamos al enemigo al que estamos enfrentando ese enemigo no tiene escrúpulos quien no siente en verdad el corazón en su institución quien no quien no sienta en verdad que ser policía funcionario policial es una una tarea una misión de vida con vocación difícilmente puede hacerlo pregúntenle los más jóvenes que veo caras jóvenes acá pregúntenle a a los funcionarios de mayor edad si se quieren jubilar no se quieren jubilar quiero ser policía por toda la vida quiero ser funcionario por toda la vida porque es una cosa de vocación es una cosa de inclusive de de vida pues de amor propio vean ustedes lo pueden ver en las películas en las películas se puede ver en Estados Unidos al contrario los policías quieren llegar a la edad de jubilación países nosotros no es distinto los de mayor edad tienen que contribuir a la formación no nos cansemos de eso no nos cansemos de eso este enemigo que hoy atenta contra nuestro país lo vamos a vencer lo vamos a vencer con una figura que ha complementado el hermano presidente Nicolás Maduro el comandante Chávez hablaba de la unión cívico-militar y el presidente Nicolás Maduro debe hablar de la unión cívico-militar policial y a quien le corresponde esa tarea de pasar de lo cívico-militar a lo cívico-militar policial a los nuevos invitados que somos nosotros a los policías pues ¿por qué? menos porque ya la unión cívico-militar está cantada desde hace tiempo se formalizó esa unión el 11 de abril nada esta se ha ido fortaleciendo cuando atentaron contra la vida del presidente en uno de los atentados con el dron cuando el 30 de abril cuando la operación Gedeón ahorita 29 y 30 y vamos fortaleciendo esa unión pero si hablas de unión cívico-militar policial unión tiene que ver con equipo la gente se une con un fin específico no es lo mismo un equipo o un grupo la gente que va por ejemplo a un juego de béisbol están en las gradas es un grupo de gente pero lo que están en el terreno es un equipo es distinto es distinto y cuando nosotros entonces nos corresponde construir desde abajo una verdadera unión cívico-militar-policial que los hermanos que están en los barrios nos sientan sus hermanos que los hermanos que están en los cuarteles nos sientan sus hermanos y que seamos capaces de trabajar en conjunto por la tranquilidad de este país miren yo fui la última vez que yo fui ministro de algo hace años pero pasaron 22 años y regreso a este ministerio ya mucho mayor cuando fui ministro de interior de justicia yo tenía 39 años 38 38 años dijeron por ahí un carajito y nos enfrentamos en aquel momento la guarimba de aquel momento miren un día yo era ministro del despacho y yo siempre he vivido en San Antonio siempre desde que me casé primer tiempo viví por aquí en la entrada de Petare en Petare pues y luego me fui a San Antonio y me mudé el presidente me nombra ministro del despacho comandante Chávez y yo no veía a mis chamos pues no tenía manera porque una cosa es trabajar con Chávez y otra trabaja para Chávez trabaja con Chávez es distinto y no veía al comandante entonces bueno conseguí un apartamento por aquí y después me nombró vicepresidente y menos veía a la familia y conseguí un apartamento por aquí por por aquí por cumbre alquilado desafortunadamente el apartamento era en el primer piso y dando para la calle para que nadie crea que el fascismo es de ahora nadie vaya a creer eso igual yo no veía a mis chamos casi pero estaban ahí cerca pues en las noches iban para allá como se llama a protestar con con mechurrio parecidos al Cucu Clan una secta racista a los Estados Unidos fascista iban yo no estaba ahí estaban mi mujer y mis niños y mi hermano que estaba enfermo ya con una enfermedad terminal todas las noches iban a mi casa hasta que un día bueno hasta el presidente Nicolás Maduro fue se fueron para allá nuestra gente y se fue a Lina Rón se fue a nuestro pueblo se fue Darío Viva el presidente Cilia y se fueron para allá a confrontar a la gente yo no estaba yo estaba trabajando pues y se acabó más nunca fueron pero era una una un hostigamiento continuo ah en la mañana cuando yo iba saliendo los días que estaba ahí porque yo llegaba muy tarde en la noche en la mañana tenía afuera un poco de gente los mismos que protestaban en la noche con cartica pidiendo medicina porque así son así son nosotros tenemos que saber cómo son nosotros tenemos que saber que ellos no van a desistir nunca hasta que nos vean el hueso nosotros tenemos que trabajar para que no nos vean el hueso pero para verle el hueso a ellos también debemos trabajar porque ellos han llevado esta situación en Venezuela casi que casi no la han llevado a una situación de la burguesía y sus apellidos o el pueblo yo ahí no tengo nada que escoger la verdad y nadie de de clara conciencia debería tener ahí que escoger ellos son expertos dice nuestro presidente en el daño y en el engaño en el daño y en el engaño piden bloqueos sanciones eso ocasiona que en Venezuela no entren alimentos o medicina el culpable es el gobierno nos echan la culpa engañan al mundo diciendo que es la revolución bolivariana ellos matan a su propia gente y quien es el culpable el gobierno daño y engaño miren son tan miserables que ellos llevaron allá a la ONU el caso de Orlando Figuera que ellos quemaron vivo que ellos lo quemaron vivo uno de los casos que tienen allá lo que les digo queridos compañeros queridos hermanos es que la tarea es dura y esta tarea requiere no solo voluntario requiere corazón requiere amor porque el voluntario hace falta pero no es suficiente requiere convicción plena clara de la tarea que tenemos requiere entrega plena clara de la tarea que tenemos yo los invito y las invito como les dije a construir la mejor policía del mundo eso no se decreta eso se hace con trabajo eso se hace con dedicación eso se hace con esfuerzo que nuestras familias se sientan orgullosas orgullosas de que un hijo es funcionario policial de que una hija es funcionaria policial es un orgullo es un orgullo que debe sentirse y y comenzar a generar un cuerpo policial tan unido que nosotros tan unido tan claro en la misión tan exacto en el cumplimiento de las obligaciones que genere un sentimiento un sentimiento de cuerpo que nos haga pensar que el que se meta con uno se mete con todo el que se meta con un policía en cualquier lugar debe sentir ese policía que sus compañeros lo apoyan en todos los lugares de Venezuela y debe sentir ese funcionario debe sentir ese funcionario que su jefe lo apoyan en todos los lugares de Venezuela y aquí no se trata de esta vagabundería no ustedes saben que no se trata de eso pero ese espíritu de cuerpo que no se trata